Hola amigos, Pastor Doug Batchelor, queremos darle la bienvenida a esta función especial en la que vamos a entrevistar a un invitado muy especial. Y hoy estoy encantado de tener aquí en el estudio de The Amazing Facts al Dr. John Scharfenberg. Dr. John, bienvenido. Él es un amigo, pero debo admitir que es uno de los miembros más nuevos de nuestra iglesia Granite Bay Hilltop, y que estaba tan intrigado con el trabajo de su vida y su testimonio que lo invitamos aquí en el estudio y él va a compartir información que nos cambiará la vida sobre algunas de las claves para una vida más larga. El Dr. John tiene mucha experiencia. Es médico, nutricionista y profesor de nutrición durante años en la Universidad de Loma Linda. Se graduó de la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Harvard. Fue director del Pacific Health Education Center en Bakersfield. ¿Estado allí? Usted tiene un interés especial en la salud y la longevidad. ¿No menciona que hoy también estaba en San Bernardino? Bueno, yo estaba a cargo del Departamento de Salud del Condado de San Bernardino. Uno de los condados más grandes de California. Geográficamente es el más grande. Es el más grande. Increíble. Yo estaba en la Secretaría del Comité Interdepartamental de Nutrición para la Defensa Nacional. Esa era la mejor institución nutricionista del país e hicimos servicios a nuestros aliados en todo el mundo. Y tú también estás eminentemente calificado para hablarnos sobre la longevidad. Porque dijiste que según los cálculos chinos tienes 100, pero según cálculos estadounidenses tienes 99 años. Y si no me equivoco, todavía conduces. Oh, sí, por supuesto. Necesito mi auto. Así que eso es maravilloso. Ahora, si va a compartir 7 de los secretos más importantes para la longevidad de las personas, lo que podrían hacer o lo que podrían evitar, ¿dónde comenzaría? Creo que hablaré sobre el ejercicio. Bien. Creo que eso es extremadamente importante. De hecho, si una mujer es obesa, pero hace ejercicio todos los días, sobrevivirá a la mujer de peso normal que no hace ejercicio. Si un hombre fuma y tiene colesterol alto en la sangre, tiene hipertensión alta, ¿sí? Pero hace ejercicio. Sobrevivirá al hombre que no tiene ninguno de esos problemas, pero que no hace ejercicio. Es por eso que algunos de los primeros colonos pueden haber fumado y comían muchos lácteos y carnes, pero no tenían algunas de las enfermedades porque estaban trabajando en las granjas. ¿Qué más agregaría en cuanto a algunos de los asuntos más importantes? Ha habido un gran avance aquí en el mundo de la salud. Tuvimos a este hombre pasteur que hizo el estudio con el hilo dental. Descubrimos la teoría de los gérmenes. Un avance tremendo. Luego Fleming descubrió la penicilina. Otro avance tremendo. Desde 2010, tuvimos otro avance tremendo igual a los anteriores, que la gente no conoce. Pero si evita estos siete factores de riesgo, puede disminuir en un 80% sus problemas cardiovasculares, los derrames cerebrales y ataques al corazón. Un 80%. Podría disminuirlo. Ese es uno de los asesinos más grandes, ¿no es así? Eso mata a más personas que las siguientes cinco principales causas de muerte combinadas. ¿Ves que ponen a todas estas personas en drogas? Tristeza. En función de su nivel de colesterol. Lo han comprobado. Solo al 93% de las personas no les ayuda ni un poco. Pero al 7% sí, porque tienen una enfermedad cardíaca. Nuestro problema es que no sabemos quién la tiene y quién no. Están guiándose en el nivel de colesterol y es un mal indicador de aterosclerosis. Así que todo esto podría remediarse con cambios en el estilo de vida. Sí. Deberíamos resumir lo que son. Sí. Tabaco. Alcohol. Inactividad. Sobrepeso. Demasiada carne y azúcar. Luego el añadido es hipertensión y colesterol alto. No tienes que preocuparte por eso si hiciste los primeros cinco, porque todos ayudan a disminuirla. Por lo que una de las cosas más importantes que también podría hacer es ejercicio y luego tener cuidado con lo que come. Y mantenerse alejado de los productos animales. Bueno, los vegetarianos están viviendo mucho más tiempo que otras personas. Hicieron un estudio en California de la población general. Para los hombres, ¿qué porcentaje de ellos vive hasta los 85 años o más? Bueno, es 48.6%. Eso es para los vegetarianos. Pero para la población general es 19.5%. Por lo que el 48% de los vegetarianos viven más, pero solo el 19% de los no vegetarianos. Así es. Las mujeres viven más que los hombres. Por lo que las mujeres, la población general, el 39% vive hasta los 85 años o más. Pero para las mujeres vegetarianas fue 60.1%. El jurado está de acuerdo. Si eres vegetariano, vas a tener menos enfermedades y vas a vivir más tiempo. Así es. Si no recuerdo mal, la Biblia dice que esa era la dieta original para los hombres. Una dieta vegetariana. Es como si estuviésemos diseñados para esa dieta y si cooperamos con ese diseño, vamos a vivir más tiempo. Sí. Hemos hablado sobre la importancia del ejercicio y estoy de acuerdo contigo en que ciertamente deberíamos alejarnos de... Siempre digo que no me gusta comer nada que tenga una madre. Así que he sido vegetariana durante 35, no, 40, 40 años probablemente. Y espero sentirme y verme tan bien como tú a los 99. Es interesante que cuando la asociación Hart dijo, quiten toda esa carne, dijeron que la dieta visitante era la mejor que tenía en la dieta Optimum en 2015. Dijeron eso, pero el mundo, la población de los Estados Unidos, están construidos en contra de eso. Así que lo cambiaron. Dijeron comer más frutas y vegetales. No hablaron de carne o dieta vegetariana. Pero esto es lo que sustituyeron. Dijeron, reduzcan el consumo de grasas saturadas. No más del 5 o 6% de sus calorías deben ser grasas saturadas. Pero hay un secreto. Eso es una dieta vegetariana. Exactamente. Creo que es divertido que te subas al avión y te entreguen un paquete de nueces y dice libre de colesterol. Bueno, todas las nueces no tienen colesterol, ¿no es cierto? Es buena idea no comer nada de lo que solía caminar, nadar o volar. Y estarás más seguro, ¿no? Sí. Ahora tengo un pequeño gráfico aquí que quiero mostrarte. Esto es muy emocionante. Te mostraré dónde está la grasa saturada. El rojo representa la grasa saturada, ¿bien? Lo que tiene más es el coco. Pero afortunadamente no cultivamos cocos aquí, así que no obtenemos demasiado. Pero las otras cosas son la grasa de la carne y la grasa láctea, la grasa animal. Y hay otra que no tengo en la lista, el chocolate. Eso también es bastante alto en grasas saturadas. Pero la mantequilla, no deberíamos usar. La grasa de la carne, la manteca de cerdo, el tocino y ese tipo de cosas, debemos evitar. Eso es lo que debemos evitar. Sí. Deberíamos obtener dos ácidos grasos esenciales aquí, el azul y el verde. El azul es el ácido linoleico, que está en la mayoría de las grasas vegetales. Eso es bueno. Pero el verde es el ácido alfa linoleico, que no está en muchos lugares. Lo encontrarás en las semillas de lino. Oh, bien. Pero tienes que morirlo, porque de lo contrario te atravesará. No obtendrás ningún aceite. Pero estos, el cuerpo no los produce. Sí. Y debemos tenerlos para vivir. Así que debemos comer muchos vegetales, frutas y obtendrás estas grasas, que son las grasas útiles. Sí, las grasas útiles son los granos de soja. Eso te dará tu ácido linoleico. Y para la linaza, ese es el ácido alfa linoleico. Bien. Semillas de chía. Algunas de las cosas más importantes no son solo lo que comes, sino... Dijo que podemos provocar en gran medida nuestra vida, alejándonos del tabaco en todas sus formas. No hay ningún valor nutricional en el tabaco. Supongo que si una persona bebe vino, puede obtener algunas vitaminas, pero el alcohol no es bueno. Déjame contarte sobre el último estudio sobre el alcohol. Bueno. El doctor Max Griswold, de la Universidad de Washington, hizo este estudio en 195 países. El más grande que jamás realizaron. Financiado por un hombre que tiene una casa justo detrás de la universidad allí. Bill Gates. Bien. Financió este estudio. Ahora, Max Griswold quería averiguar cuánto alcohol es seguro. Hemos estado diciendo que una bebida al día para las mujeres y dos para los hombres podría estar bien. Pero su estudio mostró cero. No hay ningún nivel en el que sea seguro. Él mismo era un bebedor social, así que quería averiguar cuánto. No fue un estudio sesgado, fue objetivo. Correcto. Y tuvo que revisar su propio estilo de vida ahora debido a eso. Pero descubrió que el nivel seguro es cero. Dijeron que si había algún valor de vitamina, los negativos del alcohol compensan eso. Y enteramente es peligroso y aumenta el riesgo de cáncer. Sí. Durante años intentaron argumentar que un poco de alcohol podría ayudar a la circulación, pero vieron el lado negativo del cáncer. Sin mencionar que conocen los problemas que tiene el alcohol con la adicción. ¿Supera todo? Sabes, el alcohol es un gran problema porque causa cáncer de mama. Oh, las mujeres de mediana edad, etc. Eso es muy importante. Necesitan deshacerse del alcohol. En una nota más positiva, ya que estamos hablando de beber, ¿qué deberíamos estar bebiendo? Deberíamos estar bebiendo agua. No a la hora de comer, sino entre comidas. Debería ser la bebida principal. Ahora, hay un comité, un panel, un grupo que se junta para ver cuáles soluciones son las mejores. Y dicen que el agua es la mejor. Por supuesto, en Norteamérica vas al típico restaurante de comida rápida. O vas a una tienda de conveniencia y tienen como 90 cosas diferentes que puedes beber. Y no solo tienen mucha azúcar, sino muchas ahora tienen mucha cafeína. Y muchos estadounidenses en las gaseosas, el té, el café, café de fuerza industrial. La gente está un poco hiperestimulada. Ahora, deberíamos tener cuidado de llevar algunas cosas demasiado lejos, ¿sí? Porque demasiado es malo y muy poca es mala. Ahora, por ejemplo, el agua es buena. Pero puedes obtener tanta que baja el nivel de sodio en la sangre. Y eso hincha el cerebro. Puede matarte. Puede matarte porque tu cerebro está hinchado. Eso sucedió aquí en Sacramento. Una dama era parte de un programa de radio. Y estaban viendo quién podía beber más agua y aguantar más tiempo. Y esta dama murió. Sí, es cierto. Bebió demasiada agua. Sí, ahora, el ejercicio es otra cosa emocionante. Ejercicio. Si tú no haces ejercicio, vas a morir antes. Por cada hora que hagas ejercicio, vivirás tres horas más. ¿Por cada hora que hagas ejercicio, vivirás tres horas más? Sí, es un estudio de Harvard. Quiero hacerlo ya mismo. Pero, ¿sabes? Si haces demasiado ejercicio, disminuyes tu esperanza de vida de la misma manera. ¿De verdad? ¿Puedes exagerar? Puedes exagerar y mucha gente no lo sabe. Y odio decírselo a la gente porque la mayoría de la gente no hace nada de ejercicio. Caminar es un buen ejercicio, ¿sí? Caminar es un buen ejercicio. ¿Esquías, cuesta abajo o caminas mucho? Camino. Yo creo en el ejercicio útil. Esa es la palabra que estoy usando. ¿Gardinería, agricultura? Gardinería, sí. Ejercicio útil. Pero creo que es muy importante, en la mediana edad, hacer ese ejercicio. No tanto los jóvenes y los ancianos. Es la mediana edad. Los estudios con el Alzheimer han demostrado que los ejercicios en la mediana edad ayudan a reducir el riesgo. Eso es muy importante. ¿Soy todavía de mediana edad o soy viejo ahora? ¿Quiero reducir mi riesgo de Alzheimer? De 40 a 70. Está bien, todavía puedo hacerlo. Todavía hay esperanza. Hemos hablado sobre la importancia de una buena dieta. Verduras, frutas, granos, nueces. El tipo correcto de veras. Evitar la carne. Según escuché en todas sus formas, has mencionado la mantequilla. ¿La margarina o alguna imitación de mantequilla vegetal es mejor? Sí, es mucho mejor. Pero de la forma en que la hacían antes, se hidrogenaban los ácidos grasos trans que no son buenos. Pero ahora tienen un proceso de emulsificación para mezclar los aceites sin hidrogenación. Así que consuman los no hidrogenados. Sí, porque la hidrogenación produce ácidos grasos trans. Y tienes que ponerlo en la etiqueta ahora. ¿Sabes? Tengo una adicción a la mantequilla de maní. Y sé que gran parte de la mantequilla de maní está hidrogenada. Por lo que siempre compro la mantequilla de maní natural. Y he descubierto que el cuerpo la maneja mucho mejor. ¿Y qué tan importante es el descanso para la longevidad? El descanso es importante. En Brasil, se hizo un estudio de cuatro factores principalmente. El descanso fue uno de ellos. ¿Dormir la cantidad adecuada serían ocho horas? Siete a ocho horas por noche. Y te acuestas con las gallinas por la noche, ¿cierto? Sí, lo hago. A las ocho o nueve estoy en la cama. Pero me levanto a las cuatro. ¿Ves? Tienes una buena noche de descanso. Está bien, eso está bien. Ahora estamos hablando de las cosas prácticas de la comida, el ejercicio y el agua. ¿Qué tan importante es tener una buena actitud? Bueno, el estrés es un factor. Pero no lo hemos escuchado mucho porque no sabemos cómo medirlo. Así que no sabemos si es un estrés o diez estreses. Es difícil de cuantificar. No sabemos cómo hacerlo todavía. Sí. Las personas tienen situaciones estresantes, pero cuando tienes confianza en Dios, puedes deshacerte del estrés y encontrar la paz. No es tanto el estrés como un factor. Es el factor de la reacción al estrés. Así que tener una buena actitud y tener fe. Y si tienes fe, entonces puedes tener paz. Y a pesar de que hay pruebas en la vida, eso puede ayudar con tu longevidad. Sí, es cierto. Muy importante. ¿Qué más tienes que compartir sobre algunas de las claves para la longevidad? Bueno, una de las cosas que la gente no escucha son los problemas de la infancia, experiencias infantiles adversas. Si tienes seis de esos, podrías reducir tus expectativas de vida en 20 años. ¿Cuál sería un ejemplo de uno de esos? No cuidar a tus hijos emocionalmente. Pensar que estás por encima de ellos en la casa y no los estás disciplinando. Necesitan amor y atención. No reciben lo suficiente para comer, son pobres. Si están desnutridos cuando son jóvenes, eso puede acortar su esperanza de vida. O si alguien en la familia está mentalmente desequilibrado. O alguien en la familia ha ido a la cárcel. Todas esas son experiencias infantiles adversas. Eso crea estrés cuando son jóvenes que afecta a su longevidad. Afecta a sus enfermedades más adelante en la vida. Es muy emocionante como la mayoría de las enfermedades que tienes en la edad adulta han comenzado en la infancia. Por lo que es muy importante que los padres intenten crear un entorno saludable cuando los niños son jóvenes para su longevidad. Ahora hay algunos jóvenes que son resistentes y pueden superar los efectos negativos. Sí tienen buenos mentores. Gente religiosa o gente que los lleva al campo. Más ejercicio al aire libre. Eso es genial. Entonces es un desafío para nosotros hacernos amigos de los niños que podrían estar en estas situaciones de alto riesgo. Ser buenos mentores para ellos, ayudarlos a tener un ambiente saludable y así prolongar sus vidas. Así es. Entendiendo cómo funciona el cerebro en la infancia temprana es extremadamente importante. Ahí es donde la salud pública debe poner su dinero. Bueno, asegurándose de que los niños tengan buenas medidas. Bueno, hemos hablado sobre algunas cosas que hacer para alargar su vida y evitar la obesidad, el tabaco y el alcohol. Y por supuesto, uno de los grandes asesinos en el mundo es la diabetes en este momento. Y parece que es una epidemia. Pero vea, con estos siete factores de riesgo, la diabetes ha disminuido en un 88%. Simplemente abordando los problemas de la dieta y el estilo de vida. El estilo de vida. ¿Algunas personas pueden revertir su diabetes, ciertos tipos? Sabemos que podemos revertirla. Incluso podemos revertir la aterosclerosis. ¿Realmente? Sí. Hay un médico en San Francisco que atendió a los pacientes que tenían las arterias coronarias obstruidas y los alimentó con la dieta adecuada. Puso los sacos de comida en la puerta de su casa. Así que durante un año las revisó y disminuyó la aterosclerosis en las arterias coronarias tremendamente. Al cambiar sus dietas. Cambiando su dieta. Bien, conozco personas a las que les han diagnosticado eso y siguieron un régimen de dieta y ejercicio saludables y sus arterias se despejaron. Así que he escuchado testimonios de personas que han tenido esa experiencia. Entiendo que muchas personas han oído hablar de las zonas azules e hicieron un estudio de diferentes lugares en el mundo donde las personas parecen tener una mejor longevidad y se les ocurrió tres o cuatro. Por ejemplo, escuché de Cerdeña en la dieta mediterránea. Okinawa. Okinawa, Japón. Pero luego dijeron que en América del Norte no era tanto la ubicación sino la fe de las personas que viven en Loma Linda. Y de ahí es donde eres. Antes de mudarte aquí a Sacramento. Tienen un número extraordinariamente alto de las personas mayores. Así es. Que no solo viven mucho sino que tienen una alta calidad de vida y están activos durante mucho tiempo. El ejercicio es extremadamente importante. Sabes, creemos que la religión también tiene algo que ver con esto. Pero es difícil medirlo. Tienen un cuestionario que quieren enviar a mucha gente y dicen que pongas de cero a diez. ¿Crees en Dios? Bueno, para la mayoría de nosotros es diez o cero. No hay ninguno entre la mitad. Así que muchas de estas preguntas no pensé que fueran aplicables a mí. Sí. Creo que sabemos que tener una buena red social y buenas relaciones es un factor importante en la salud. Y dicen que las personas casadas viven un poco más que las solteras, por lo general. La pregunta que se debe hacer sobre las relaciones sociales. ¿Tienes uno o dos amigos a los que les puedes prestar dinero? Si puedes hacerla, esa es una buena relación social. También me gustas porque sé que tienes sentido del humor. Y creo que lo que dicen es que un corazón feliz es como la medicina. Correcto. Así que haré que seas mi amigo y me prestes dinero. Al concluir, ¿qué más quieres compartir que crees que te gustaría decirles a los espectadores que es un factor importante en la longevidad? Bueno, como nutricionista, mi trabajo es hacer que las cosas sean concisas y simples. Por lo que les daré un curso universitario de nutrición en una oración. Aquí está. Come en un tiempo adecuado. Esto significa nada de bocadillos. Come en un tiempo adecuado. Come con variedad. No repitas una comida en 10 días. Para asegurarte de que obtienes todos los nutrientes que necesitas. Come en un tiempo adecuado. Variedad. De cosas naturales. Comidas no procesadas. En cantidades para peso ideal. Eso es todo lo que necesitas saber. Vamos a tener que poner esa oración en la pantalla porque creo que eso resume. Creo que es una lección importante sobre la salud. Pero me vas a decir algo más. Tal vez sobre el colesterol. Sí. Cuando vas a ver a un médico. Pregúntale. ¿Cómo está mi colesterol? Él dice que estás bien. No te preocupes. No es suficiente. Debes saber cuánto es tu LDL. Si eso es muy alto. Ese es el asesino de los hombres por ataques cardíacos. Debes saber cuánto de tu triglicérido tienes. Ese es el asesino de mujeres por ataques cardíacos. Eso significa sobrepeso. No solo eso. El triglicérido te dice el tamaño de las partículas LDL. Hay dos tipos de partículas. Hay dos tipos de partículas. Una es ligera y flotante. Si eso es alto tienes el doble de riesgo de un ataque cardíaco. Pero si el tipo pequeño y denso está allí. Tienes siete veces el riesgo de un ataque cardíaco. Pero si el nivel de triglicéridos es alto. Lo normal es que tenga el 90% de tus partículas LDL. Y sean del tipo malo. De pequeña ansiedad. Como la que tiene diabético. ¿Y cuál es el tipo bueno? Para saber. Bueno dicen que el HDL es bueno. Pero no es tan bueno como pensamos. Creemos que no tiene nada que ver con enfermedades cardíacas. Es bueno saber eso. Creo que la gente necesita escuchar eso. Pero necesitas saber del médico cuál es su nivel de triglicéridos. Y cuál es su colesterol LDL. Así que no digas simplemente. Si él dice el colesterol está bien. No se vaya con eso. Averigüe cuáles son los detalles. Porque eso hace una gran diferencia. Mencionamos el aire y el sol brevemente. Pero supongo que la forma de obtener la cantidad correcta de vitamina D y aire fresco. Es hacer ejercicio de una manera práctica. Quiero decir tal vez salga y haga un poco de carpintería. Un poco de jardinería. Bueno si estás afuera. Recibes la luz del sol. La mayoría del trabajo se realiza adentro. Y la ventana evita que la vitamina D entre. Pero las personas mayores lo pasan mal porque el colesterol va a la piel. Va al hígado. A los riñones. Cambia formas. En realidad es una hormona. Pero lo llamamos vitamina D. Pero para las personas mayores todas estas cosas funcionan a la mitad de la velocidad por lo que no están obteniendo. Tendrán que tomar un suplemento. Así que está bien tomarlo. Y yo tomo un poco de goma y nula de vitamina D todos los días. Así es. Eso es bueno. Así que si estás al sol, ponte protector solar. Especialmente si corres un mayor riesgo. Pero no durante los primeros 20 minutos. Así que reciba 20 minutos de sol y luego puedes ponerte el protector solar y tener más cuidado con su exposición. Eso es bueno. También importa un poco en qué parte del planeta estás. No vas a recibir tanto sol en Alaska como en Guam. Así que sí. Cuando estaba en Australia y caminé durante unos minutos sin camisa, solo para tomar un poco de sol, me quemé en un par de minutos. Todas las personas que viven al norte de, digamos, Washington D.C. o la ciudad de Nueva York, todas esas personas tienen deficiencia de vitamina D. Prácticamente todas. Si no toman los suplementos. Es muy útil saber eso. Bueno, hablo de casos más a menudo ahora para las personas que son totalmente vegetarianas. No usan leche o huevos. Ahora, ¿cómo obtienes tu calcio? El estudio Epic Oxford muestra que hay más fracturas de los huesos en aquellos que no obtienen suficiente calcio. Pero si consumes, digamos, 525 miligramos al día, tienes suficientes. No tienes exceso de riesgo de una fractura. Ahora, ¿cómo lo haces? De manera natural. Reduce tu consumo de sal a la mitad. Eso controla la excreción del calcio. Y lo segundo es asegurarse de que obtengas suficiente vitamina D para que tus niveles en sangre estén apropiadamente elevados. Absorberás de dos a tres veces más. Así que hay cosas que podemos hacer de forma natural para obtener el calcio sin tomar una pastilla. Así que algunas personas tal vez estén luchando contra la osteoporosis porque consumen tanta sal que no estaban reteniendo suficiente calcio. ¿Correcto? ¿Correcto? Realmente el calcio en esos alimentos es como muy bueno para usted porque no lo está absorbiendo. Así que hay otras formas de obtenerlo. Algunos alimentos que no lo tienen, por ejemplo, la soya tiene algo de oxalacto, ácido oxálico, pero se absorbe bien. Todavía no lo entendemos, pero se absorbe muy bien. Así que la soya es algo bueno. La soya es algo bueno. Yo recomiendo una de esas cajas de un cuarto. Bien. 100 gramos. Hay una caja de 400 gramos. 100 gramos al día de tofu. Creo que es tan bueno para ti. Es bueno saberlo. Soy un vegetariano vegano y estoy preocupado por asegurarme de obtener mi calcio. Escuché algo esta semana que los pistachios tienen todas las proteínas naturales que podrías perderte si no estuvieras comiendo B9 y otras cosas que obtendrías de la carne. Los pistachios son buenos. Son caros, pero no tanto en California. Los compro con cajera. Son caros, pero son buenos. Así que, Dr. Scharfenberg, quiero decirles a los que están mirando, tenemos una oferta especial aquí en la Biblia. Tenemos una oferta especial que vamos a enviar a aquellos que desean saber más sobre cómo tener una vida más larga. Y tiene estos secretos de salud. Esta revista en realidad se llama The Amazing Health, The Amazing Health Fact. Y puede comunicarse con el número que aparece en su pantalla o ir al sitio web y obtener más información sobre esto. Muchas gracias, Dr. Scharfenberg. Creo que esto ha sido muy estimulante. Y si la gente practicara las cosas que nosotros estamos hablando ahora, probablemente revertiría la crisis de salud y todo el dinero que se están gastando. Creo que ayudaría a la economía y ayudaría a las familias. Podría cambiar el país si siguieran estos consejos prácticos sobre cambios en el estilo de vida. Que les darían más vida abundante. Y queremos agradecerles mucho por venir hoy. Dios te bendiga. Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en esta entrevista especial de Amazing Facts. Y compartir las buenas noticias de que Jesús está vivo y llegará muy pronto.